Hola, buenos días. Mi nombre es Janet, soy madre de Diego Daniel Armente de Juan Ulises Díaz. Tengo discapacidad de salud, estoy afeitada, no estoy ni pendeja, ni tonta, ni estúpida. Ha habido mucha injusticia, hay contra mí, hay contra mis hijos, en numerosas categorías, miles de injusticias a través de los años. También he hecho fuertes videos en español. Por si acaso alguien que no sepa inglés o que no entiende inglés, necesita aclaraciones. Con respecto a correspondencia, ha habido mucha injusticia contra mí a través de correspondencia. También ya he hecho numerosos videos respecto a esto y pues este lo voy a subir. Algunos otros pues no, han sido para referencia personal. En Famous, Texas, las cartas llegan a través de lo que se llama P.O. Box o de una caja de correspondencia. A los hogares se llevan como envíos especiales como por FedEx, por UPS y otras compañías privadas. Y hay quienes reciben a algunas gentes gratis su correspondencia y nosotros no, por culpa de quienes han estado tercos y tercas a incriminarnos y a quienes hicieron traición contra nuestros derechos, contra nuestras verificaciones de nacimiento, contra nuestros papeles, contra nuestras identidades, por culpa de quienes estuvieron abusando nuestros derechos, nuestros papeles. Y detalles que nos comprueban inocentes son importantes porque sí hubo quienes incluso tercas y tercos a querer inculparnos, haciéndonos ver culpables o contra mí, cuando en realidad mis hijos y yo hemos sido inocentes en todo, de todo y por todo. Hace décadas que yo personalmente no reviso el P.O. Box 1922, que era de mam, y si alguna vez lo hice, cuestiones de mam, de mi abuela, de más familia, fue con autorización de ellas y de ellos mismos. Pero tuve que dejar de hacerlo, por tantas sospechosas situaciones y por tantas injusticias contra mí. Tenemos autorización para recibir correspondencia por el P.O. Box 1922, también por el 2856, por el 1952, que en numerosas situaciones tuve y he tenido que recurrir a poner cuentas que nos corresponden a nombres de otras gentes con su permiso, pero por cuánto abuso y cuánta discriminación a nuestros derechos. Y para muchas situaciones pagamos. No es gratis, pagamos. Y de hecho es injusto que hasta van subiendo y subiendo y subiendo tarifas y precios, que en realidad mucho de eso debería de ser gratis para nosotros y para nosotras. Aquí con respecto a esta dirección de S.D.C. Langer and Faven, 79838, ha habido demasiada injusticia, mucha discriminación, incluso con respecto a más situaciones, a más de lo que nos corresponde, más cuestiones con mami y familiares. Y pues muy sospechosa las situaciones que nos han afectado a través de los años, pero muy serias también. Hubo quienes intentando incriminarme, incluso a través de correspondencia, quienes me reclamaron a través del tiempo, importante documentación o cheques, es que es mentira que recibí y es mentira que me dieron. Y a través de los años, incluso con lo poco que alguien pudo devolver, que no estaba, tras la sospechosa muerte que de mi mamá y desaparición de las varias y de varios, que aunque no me crean, digo la verdad y lo sostengo, que ha habido varias y varios que nos parecemos, pero somos diferentes gentes. Varias parecidas a mí, varias parecidas a mi mamá, a mi abuela, a mis hijos, a mis hermanas, a mi hermana, más sobrinas y sobrinos, pero también ha habido injustamente quienes con mucha maldad aprovechándose o fingiendo, usurpando ser quien no son, o si acaso en realidad fueron algunos familiares quienes aprovechándose, queriendo inculpar a inocentes, pues somos inocentes. Si alguien viendo este video, si usted ha sido honesto, honesta y en realidad respeta y ha cuidado nuestros derechos, pues muchas gracias, pero si acaso hay algo más que no me quieran decir, que me han estado ocultando, que me niegan a saber en lo que mis hijos y yo también hemos sido afectados y que nos corresponde, pues es importante que nos digan. Ha habido quienes, sí hubo, quienes muy sospechosamente, incluso haciéndose ver en peor situación que nosotras y que nosotros, pero para estarse adjudicando y apoderando de poderes y o posiblemente incluso de bienes que no les corresponden. Y sí ha habido muchos pleitos, muchos arguments, mucha discordia a través del tiempo por quienes constantemente metían y metían cizaña entre familia, a la vez que distanciamiento y muchos pleitos. y pues fue muy triste, tanto abuso, tantas injusticias contra varios y contra varios de nosotros y de nosotras, contra mí, contra mis hijos y posiblemente contra más familiares. Pongan atención, por favor, que posiblemente ha habido aún quienes han estado fingiendo y usurpando ser quien no son. Numerosos impostores, impostoras nos han afectado. Y si acaso vuelvo un bueno o buena y quienes maliciosos y maliciosos eran directamente algunos familiares, pues por eso eran importantes investigaciones y detalles, pero soy inocente que en miles de situaciones se me ha discriminado. Así es que, si acaso ha habido quien me ha enviado importante documentación a través del P.O. Box 1922, pues es rara la vez que a mí se me entrega una carta o un documento. He sido honesta con corresponsales de autoridades estatales, federales, gubernamentales, hasta nivel internacional. Y soy inocente si acaso alguien o abusivamente aprovechándose o robándose cartas, o si esto tiene que ver con corresponsales y lo que se aprovechan de que tantas cuestiones entre familia. Ha sido terrible. Todos estos detalles son importantes y pues el trauma es severo. Yo constantemente estoy en tensión, en preocupación, en presión. Y que abuso de eso de que a la mera hora de querer investigar que quién esta carta, quién revisó el correo, no, pues que fulano traía la llave, no, pues que aquel, no, pues que aquella. Cuando sí tiene que haber alguien que maldadosamente y maliciosamente, silenciosamente, se ha estado usurpando o adjudicándose correspondencia que no les pertenece, ya sea o en crimen organizado a través de corresponsales o por medio de algún maldadoso crimen organizado a través de o quienes se parecen a nosotros o entre familiares. Pero soy inocente de quien no me hace caso ni ha puesto atención a detalles. Aún sigo esperando resolución, soluciones, importante documentación y justicia por medio de varias cajas de correspondencia y es mentira que son gratis. Nosotros pagamos. Utilidades no están a mi nombre, pero sí hacemos pagos. Y hubo mucho abuso incluso entre familiares, mucho robo, mucha, mucha traición. Y aunque se enojen algunos y algunas, a mí me es muy difícil hacer esto público, pero es necesario. Si acaso no le doy el entre o el pase a algún familiar o algún conocido o hay distanciamiento o no vienen, pregúntenles. ¿Qué daño me hicieron? ¿Qué ocurrió? ¿O qué hicieron contra nosotros? ¿O de qué manera estuvieron intentando incriminarnos o haciendo trampa contra este hogar? Si acaso hubo o ha habido estafas, farsas y situaciones con variedad de gentes que es mentira que viven aquí o que de albergues, etcétera. Sí, pues son cuestiones muy serias. Ha habido quienes intentaron tomar acción y mucha gente que tomó represalias hizo represalias contra mí, contra mis hijos, contra este hogar, de diversas maneras y en todo hemos sido inocentes. Sobrinos, sobrinas, más familiares. No se ofendan, piénsese en mi lugar, por favor. Si ustedes fuesen quienes están afectados y afectados, también insistirían. ¿Están ustedes autorizados para revisar la correspondencia? Pongan atención a estos detalles. Si hay manera de que se hagan las cosas bien mientras hay resolución, mucho cuidado de quienes o han abusado o si acaso alguien intenta incriminarles como lo han intentado contra mí. Si acaso a veces no permito que entren mis sobrinos o algo, pues pregúntenles por qué. Y algunos, como hay otros que se parecen a sobrinos y a sobrinas, pues esto es daño. Y he intentado comunicarme con sus papás, con sus mamás, pero no ha habido comunicación.